Oigan, fíjense que hablando de gente que conoce este negocio, tenemos que hablar de doña Cintia Clitvo. Ella dice que está hasta aquí, de tanto mequetrefe que le ha tocado en el amor, tanta persona que se quiere colgar de ella, que quiere aparecer en las portadas de las revistas, que se chichifean, chichifean. Chichifean, chichifos no. Eso dijo. Después de lo vivido durante su romance con Juan Vidal, Cintia Clitvo por el momento parece estar negada al amor de pareja y prefiere concentrarse en sus otros amores. Ay, no, ya no. La verdad es que no, me estoy muy clavada en mi carrera, en mi hija, y no tengo buen gusto para los hombres. Entonces, y los hombres buenos están emparejados con sus mujeres. Y la verdad es que me da mucha flojera volver a hacer escalera de alguien. No, hay personas que marcan tu vida y otras que son como de perico, ni quieren ni apestan. Dando tiempo al tiempo, Clitvo disfruta de su soltería. Pues eso se da solo, imagínate, mi mamá se reencontró el amor de su vida a los 70 y le cerró los ojos a los 83, mi hermana tiene 64, le acaban de pedir la mano porque yo tengo que tener prisa. Ay, me encanta, ¿por qué? No hay ninguna prisa. Oye, al que acabo de ver en el concierto de Pancho Césped, el viernes fue a Francisco Gatorno. Ajá. Se ve que se ha alimentado bien últimamente. O sea, se ve que está cenando. Galanazo que ha sido un gatorno. Está cenando con manteca. Ay, Cintia. Oye, pero volviendo al tema de Cintia. Pero a ver, me pregunta, la idea que tiene que ver con Cintia fue... Fue su esposo. Fue esposo de Cintia. Pero por eso... Vivieron juntos, fue su esposo, le puso el cuerno, este, y Cintia lo sigue queriendo. Pero lo interesante es que se pelean y después llevan una muy buena amistad al punto de que recordemos cómo se puso aquí celoso el rey grupero cuando decía, es que yo no quiero que se hable con Gatorno y fue uno de los motivos por los que en su momento hasta se pelearon ella y el rey. Que eso fue con Gatorno y retomó la relación y todo. Con el rey grupero también pasó lo mismo. Tuvieron una relación, terminaron por los motivos que han decidido terminar y el rey grupero sigue adorando a Cintia Crisbo y defendiéndola en todo momento y ya cuenta con la amistad. Por eso creo que sí es importante remarcar esta parte donde le blureamos, le vipeamos cuando dice ella que son los... así, que ni gede ni apesta, algo así, dice ella. Y yo creo refiriéndose como un tipo Juan Vidal que fue muy público, la relación en donde ella lo apoyó y después la llevó al escándalo y estuvo en dimes y diretes, lo cual Cintia aseguraba no le gustaba. Pero creo que una mujer tan guapa, tan preparada, tan culta, tan encantadora, pues por qué no va a tener... Y tan buena amiga. Sí, por qué no va a tener el corazón abierto para el amor. Sí entiendo, Cintia, que has tenido malas decisiones porque tú lo aceptas, pero en verdad sí hay buenas personas y no todas. Lo que pasa es que gente como tú, Cintia, piensa lo mismo de todas las personas buenas y están emparejadas y por eso no salen y no conocen. En verdad, yo digo que sí va a conocer, hermana. Pero también eso de que... Ya estás, se me olvidó. Ah, eso. De que eso si la van a juzgar a una por los errores de amor cometidos, no, una no merecería nada. Qué bueno que, como dices, parte de tu familia, siempre a la hora y a la edad que sea, sigue recibiendo y mereciendo. Pues es que siempre a toda la edad, hermana. Oye, mi clima, te mando un beso. Me acuerdo cuando le quitaron la exclusividad de Televisa, estaba ella muy preocupada y vino al minuto que cambió mi destino porque no la dejaba como exclusiva de Televisa. Y yo le dije, mira, Clitbo, una actriz de tu tamaño, o sea, se la van a pelear. Dice, no, gordo, se la van a pelear. Qué buena onda fue. Y sabes qué, Colombia, Perú, Miami, es una actriz que en todos lados cabe. Todo el tiempo está trabajando. Proyecto tras otro.